México se prepara para vivir un evento astronómico como nunca antes. El eclipse total del Sol dará inicio el próximo 8 de abril de este año 2024. Cabe recordar que la última vez que se observó un eclipse solar total en nuestro país fue el 11 de julio del año de 1991 y generó un importante acercamiento e interés de la población para conocer este tipo de fenómenos y adoptar medidas para apreciar con total seguridad este espectáculo de la naturaleza. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador, juntamente con científicos, expusieron todo lo relacionado con el eclipse solar que se vivirá en México. PÓXIMOS DÍAS Ante esto, el presidente de la república hace un llamado al pueblo de México para estar preparado ante este fenómeno natural, ya que si este 8 de abril no podrás ver el eclipse, tendrás que esperar hasta el año 2052, año que volverá a darse este fenómeno natural nuevamente en México. Los científicos han dicho que debemos de tener mucho cuidado con los lentes que venden en las calles, ya que podríamos perder la vista si no cumplen con los requisitos para observar este fenómeno. Ante esto, mostraron los pasos para elaborar un instrumento práctico y barato, donde podrás mirar el eclipse de manera segura. Pero dígame usted, ¿de qué parte de la república mexicana podrá observar el eclipse total del sol este próximo 8 de abril de este año 2024? Déjenos sus comentarios. Acerca del eclipse, que es un fenómeno excepcional, muy importante, y para eso vamos a contar con el apoyo de científicos de María Elena Álvarez Buya, que es la directora del CONACYT, y de doctores especialistas en todo lo relacionado con eclipses y con la astrofísica. Y vamos a exponer para que se empiece a conocer más sobre lo que vamos a vivir para contarlo el lunes próximo. Sin lugar a dudas, este eclipse será el fenómeno astronómico más importante que tendrá lugar este año y que no se repetirá hasta el 2052 un evento similar. Este eclipse solar total, en parte de la zona norte del país y parcial en otras partes de la república, nos ofrece la oportunidad de ampliar el conocimiento acerca del universo y el comportamiento de sus astros. También de comunicar la importancia de la ciencia básica y de frontera para la búsqueda de respuestas a los grandes misterios que envuelven a la humanidad. ¿Por qué son tan importantes los eclipses y en particular el eclipse de sol? Es indiscutible que la existencia de la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, no sería posible sin la presencia del sol. Una fracción minúscula de la energía que se produce en su centro llega constantemente a nuestro planeta y parte de ella es absorbida por el suelo, ocasionando que esté caliente. Ese calor da lugar al viento y a las corrientes oceánicas y permite que las nubes transporten el agua. Las nubes nacen de la evaporación del agua superficial, convertida en el vapor que ocasiona el calor del sol. Además, parte de la luz proveniente de nuestra estrella sustenta la vida de las plantas, las cuales a su vez producen alimento y oxígeno para los animales y amortiguan el calentamiento de nuestro planeta. Los eclipses de sol, como el que podrá observarse este 8 de abril, ocurren no sólo cuando la luna pasa justo entre el sol y la Tierra. Se produce un eclipse si en ese momento, además de que la luna se encuentra entre el sol y la Tierra, el plano de traslación de la luna alrededor de la Tierra y el plano de traslación de la Tierra alrededor del sol se intersectan. La recurrencia de un eclipse total de sol en un mismo país sucede en ocasiones especiales. La última vez que se apreció en México un eclipse total solar fue en 1991, hace más de 30 años. Y ahora tendremos la extraordinaria posibilidad de ver cómo el sol, la luna y la Tierra se alinearán de tal forma que la luna proyectará su sombra sobre la Tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Así, las personas ubicadas justo en el centro de la sombra de la luna, cuando ésta es proyectada sobre la Tierra, experimentan momentáneamente un eclipse solar total. El sol desaparece y por un breve tiempo se instaura la oscuridad durante el día. Es decir, viviremos una momentánea noche en el día por unos minutos. Lo que antes se pensaba como una alteración del orden natural no lo era. En realidad, se trataba de la evidencia de complejos niveles de organización del universo accesibles a nuestra comprensión. Hoy sabemos que un eclipse solar total es un evento a la vez raro y totalmente predecible. Gracias al desarrollo de la mecánica celeste, potenciado por la formulación de las leyes de la mecánica clásica de Newton a finales del siglo XVII, hoy en día sabemos que un eclipse solar es a la vez, como decía, un evento raro y totalmente predecible a la vez. Esto le permitió, por ejemplo, a Edmund Halley realizar los cálculos matemáticos que lo llevaron a la hazaña de predecir por primera vez y con gran precisión, no sólo el tiempo, sino también la trayectoria sobre la superficie terrestre de un eclipse solar total. En este caso, el que tuvo lugar en Inglaterra el 3 de mayo de 1715. Un eclipse solar total es una experiencia grandiosa que recuerda que somos una y uno con el universo y que nos ofrece la oportunidad de reflexionar en torno a lo que la ciencia básica nos da al enriquecer nuestro conocimiento. Gracias a las ciencias complementadas con un enfoque humanista que permite ahondar de manera reflexiva, crítica, rigurosa y ética, profundizamos en el entendimiento del mundo y el universo, enriquecemos nuestra cultura y mejoramos nuestra capacidad de adaptarnos a la complejidad de lo que nos rodea. Gracias a las aplicaciones de la ciencia comprometida social y ambientalmente, elaboramos soluciones a los problemas que se nos presentan. No hay tecnologías virtuosas sin ciencia básica honesta, que con responsabilidad y compromiso debe promoverse a favor de la vida, de la paz, con justicia y bienestar para toda la humanidad. Desde el CONACYT desplegamos el quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación para ayudar a difundir conocimiento en distintas regiones del país, desmitificando información falsa y fomentando el pensamiento crítico basado en evidencia científica y veraz. Bajo estos principios, las actividades en torno al eclipse que se iniciaron desde hace un mes y que concluirán el próximo lunes, comprenden una veintena de sedes del CONACYT en distintos estados de la República, como Puebla, Guanajuato, Sinaloa, Coahuila, Tabasco, Querétaro, Michoacán y la propia Ciudad de México, donde se han albergado y continuarán actividades apoyadas por especialistas que brindan información relevante para garantizar una observación segura del eclipse. Ahí están mostradas en ese mapa las actividades y las direcciones exactas de estas sedes en los centros públicos que coordina el CONACYT y otras instituciones de educación pública, se pueden consultar en las redes institucionales del CONACYT y en nuestra página. Bien, el día de hoy va a ser una breve presentación y voy a explicar, intentaré darme a entender de cómo funciona este asunto de los eclipses, por qué tienen lugar, dónde más tienen lugar y además por qué es importante comprender lo que sucede en términos de lo que denominamos la física estelar. Entonces, bueno, para empezar en esa imagen de la izquierda, quiero mostrarles un par de imágenes. Arriba a la izquierda es una imagen tomada en el eclipse anular que tuvo lugar el 14 de octubre del año pasado. Jóvenes entusiastas del Instituto Nacional de Astrofísica Optica y Electrónica tuvimos la oportunidad. Bueno, yo me fui en masa con algunos vecinos de Cholula, donde tienen su casa, y fuimos a conocer el bellísimo estado de Yucatán y presenciar el eclipse anular de sol que tuvo lugar. Y fue, bueno, esa es una foto real y fue bellísimo realmente. No me lo quería perder porque ella me había perdido y otros eclipses y este ya no me lo quería perder. Y la foto que está ahí a un lado es una foto tomada desde Toranzintla que marca un par de aguas. Es una foto de la luna con un telescopio icónico que ha funcionado desde hace, pues ya varias décadas. Y es un par de aguas porque aquí se utilizó por primera vez, en vez de placas fotográficas, un dispositivo electrónico que es el que ahora utilizan los celulares, por ejemplo, ¿no? Los dispositivos de carga acoplada. Y a su derecha, pues tienen el mapa de dónde se observó ese eclipse anular el 14 de octubre y dónde se va a observar el eclipse, la totalidad del eclipse que nos tiene hoy reunidos, el eclipse del próximo lunes, 8 de abril. Bien, aquí hay un par de imágenes para explicar muy brevemente qué es un eclipse solar y qué es un eclipse lunar. El eclipse solar, como ya también mostró la doctora Álvarez Buya, es cuando la luna se interpone entre la luz solar y la Tierra. Eclipsa parte del Sol. Y es total porque se dan algunas circunstancias muy interesantes. A veces es anular porque, como explicaremos adelante, todo depende de las distancias entre los objetos celestes. Bien, y el eclipse lunar, pues es cuando la Tierra obstruye la luz solar y la luna, en vez de verse iluminada por la luz solar, pues se ve obscurecida por la sombra de la Tierra. ¿Ok? La que sigue. Bien, aquí en esta me gustaría decir que en el caso utópico, por ejemplo, si tuviéramos a la Tierra y a la Luna, justamente como se muestra en esta figura, y la Tierra girara sobre su eje, un eje vertical, vertical, digamos, perpendicular a la línea que une a los tres astros, si consideramos eso, si consideramos que la Luna sigue una órbita perfectamente circular a la Tierra, en torno a la Tierra, y que la Tierra sigue una órbita perfectamente circular en torno al Sol, la verdad es que sería muy fácil predecir eclipses. Yo les podría decir que los eclipses tendrían prácticamente todos lugar en el Ecuador, y bastaría saber en qué tiempo del giro de la Luna en torno a la Tierra y de la Tierra en torno al Sol estamos para poder predecir en qué parte del Ecuador, pero se vería todo en el Ecuador. Sería muy fácil distinguir y predecir esos eclipses. Y si fuera perfectamente circular, pues la distancia entre la Tierra y la Luna, y entre el Sol y la Tierra sería siempre constante. Y entonces, pues con eso podríamos predecir muy fácilmente los eclipses. Pero la naturaleza es más complicada. La que sigue, por favor. La naturaleza es más complicada. Por una parte, la órbita lunar tiene un cierto ángulo de inclinación, que es de 5 grados. Entonces, habrá momentos, de hecho la mayor parte de los momentos, habrá momentos en que ese eclipse no va a poder tener lugar. Y vean ustedes, en la zona donde dice Luna Alta, la sombra se da en el espacio, no se va a dar en la Tierra, gracias a la inclinación que tiene esa órbita. Me voy a acercar para señalar con el dedo, o si me prestan un micrófono. Muchas gracias. Vean ustedes, por ejemplo, aquí donde dice Luna Alta, está la Luna acá arriba, por esta inclinación de 5 grados que tenemos. Entonces, la luz solar sí va a producir un eclipse, pero ese eclipse lo podríamos ver si nos distanciamos de la Tierra. Es decir, no lo vamos a ver en la superficie, o bien un eclipse lunar no va a tener lugar, porque la sombra de la Tierra nunca se va a proyectar sobre la Luna. Y lo mismo es en el otro caso. Pero si lo que denominamos nodos lunares, es decir, cuando la Luna en su órbita alrededor de la Tierra pasa por el plano que forman la Tierra y el Sol, entonces sí que vamos a poder ver eclipses lunares y eclipses solares en sus diferentes tipos, que son parciales, totales y anulares. Tenemos además otra complicación que voy a mencionar con números en un momento, no con el afán de mostrar nada más ahí una numerología, sino explicar que la cosa no es tan sencilla y hay que resolver una serie de ecuaciones. Pero bueno, el punto es que tenemos por un lado, por las leyes de mecánica celeste, que la Tierra gira en torno al Sol en una órbita elíptica, no es circular, entonces a veces está más cerca y a veces más lejos. Y entonces la distancia entre los astros no es constante. Y lo mismo sucede en el caso de la Luna en torno a la Tierra. Es una órbita elíptica y por lo tanto la distancia de la Luna no es constante, tiene una variación además notable. Y entonces dependiendo de esas distancias es que a veces vamos a poder tener eclipses anulares y eclipses parciales. Bueno, aquí está justamente, este es un eclipse parcial, cuando sólo parte del disco solar es eclipsado por la Luna, un eclipse anular donde logramos ver parte del Sol y además ya les mostré una foto real que tuvo lugar en Yucatán, y un eclipse total, como el que va a suceder. Un bellísimo evento que no nos deberemos perder, al menos parcialmente visto desde otros lados. Es importante notar que, como ya había en la… Si podemos regresar un par de láminas, por favor. Si ven ustedes el cono este, este es el disco solar que ilumina a la Luna y esta Luna eclipsa. Esta parte que se conoce como Umbra o Sombra es donde se va a producir la totalidad del eclipse. Y el resto, por los rayos de luz que vienen de los otros extremos, se denomina penumbra. Los sitios que estén en la penumbra lo van a ver como eclipse parcial. Y sólo lo que esté aquí en este circulito lo van a ver como eclipse total. O anular si la Luna está un poco más alejada de la Tierra, por el efecto que decía que no es una órbita circular, sino elíptica. Ahora sí podemos regresar a las que siguen. Entonces tenemos estos, la que sigue, por favor. Bien, aquí, a ver si es posible, esto debería ser un video, a ver si funciona. Y si no funciona, pues yo les platico qué es lo que estaba ahí. Pero bueno, les quiero mostrar este telescopio que está aquí a un lado. Es el telescopio solar de Tonantzincla. Es un bellísimo instrumento, ya tiene muchas décadas. Y tiene por ahí una placa grabada porque en aquel entonces, Luis Enrique Erro, fundador del observatorio en Tonantzincla, era amigo del presidente, el general Lázaro Cárdenas, y padecía sordera. Entonces le dio, como amistad, le dio dinero para que se curara su sordera. Le financió esa curación, pero Luis Enrique Erro decidió utilizar eso en comprar un telescopio solar que sigue funcionando. Y el próximo lunes se va a utilizar. Aquí en este video, yo les platico, era la observación del eclipse parcial de octubre desde Puebla con este telescopio. Es un bellísimo instrumento que funciona de maravilla con mecanismo de relojería. Cordialmente invitados a visitarnos en Tonantzincla cuando gusten. Señor presidente, cuando guste, ahí estaremos. La que sigue, por favor. Bien, esta es la numerología que quería yo narrarles. Inicialmente, digamos históricamente, pues sí, la predicción de los eventos celestes se hizo a través de la contemplación en largos periodos de tiempo, la predicción de eventos como la aparición de cometas, etcétera. Y de hecho, aquí hago mención que este filósofo griego de nombre Anaxágoras, hace muchísimos años, fue el primero que concluyó que un eclipse se debía a la sombra de la luna. Intenté buscar cómo es que llegó a esa conclusión. La verdad es que no hay ninguna parte cómo es que llegó a la conclusión, pero tenía razón. Ya desde hace 2.500 años era eso. Bien, les decía yo que en los métodos modernos hay que considerar que la distancia entre el cielo y el sol es variable. Aquí está la variación en números, en millones de kilómetros. La distancia de la tierra a la luna también varía, por el hecho de que no es una órbita circular. Y una cosa curiosa es que esa distancia a la que está el sol y la luna, comparadas con sus dimensiones, en el caso del sol y la luna, dimensiones aparentes, perdón, dimensiones reales, produce un número muy similar. Y ese número es similar y gracias a esa similaridad es que se producen los eclipses. O sea, las dimensiones angulares de la luna y del sol son muy similares y por eso es que es capaz la luna de tapar al sol. Bien, ya mencioné la inclinación entre el plano de la órbita lunar y la órbita terrestre de 5 grados, la inclinación del eje de rotación de la tierra también tiene que ver. Y todo eso en conjunto con la ley de gravitación universal y leyes de movimiento planetario, se han construido complicados programas para poder hacer la predicción de eclipses y es lo que nos permite entonces saber cuándo van a suceder y por cuánto tiempo y de qué dimensiones. ¿La que sigue? Me voy muy rápido, nada más para explicar que los eclipses nos han permitido acceder a un montón de conocimiento en particular, en el caso del sol, pero ahora inclusive en otras estrellas. Por ejemplo, esta es una imagen de la estructura del sol, el núcleo, donde tienen lugar las reacciones nucleares, pero la zona más exterior, como la fotósfera, que es la parte que nosotros podemos ver de color amarillo, y otra zona más exterior, que se conoce como cromósfera y corona. Son regiones de muy baja densidad y la corona en particular de muy alta temperatura, millones de grados, pero muy débil, muy tenue. Y eso no lo podemos ver, excepto si suceden los eclipses. Aquí está el ejemplo, vean ustedes, este es un eclipse, creo que es una foto del eclipse del 91, y lo que ven ustedes aquí en la orilla es la cromósfera, es una zona que va desde los cuatro mil grados, que es muy frío para una estrella, pero es muy calientito para nosotros, cuatro mil grados, hasta temperaturas que varían entre uno y cinco millones de grados. Y esto lo podemos ver gracias a los eclipses. Entonces, esta zona exterior, que ahora tiene mucho que ver con lo que sucede en la Tierra, porque gracias a la actividad, digamos, magnética del sol, suceden eventos ahí que luego tienen repercusiones en la Tierra, en las comunicaciones y en otras cosas. Bien, bueno, y aquí hay parte de este tipo de erupciones que tienen lugar. ¿La que sigue? Aquí hay otro ejemplo de una erupción, esta es una foto de un eclipse de principios del siglo pasado, vean ustedes esta protuberancia, decenas de veces más grande que la Tierra, y en este eclipse se lograron distinguir, si alcanzan a ver estos puntitos, se lograron distinguir inclusive estrellas alrededor del sol en pleno día. Y aquí, pues, un ejemplo que si tengo la oportunidad, diré un poco más sobre eclipses en el Sistema Solar. Este es un eclipse anular de la luna que se llama Phobos, que gira en torno a Marte, alrededor de unos 6 mil kilómetros de la superficie marciana. Es una lunita pequeña que tiene forma de cacahuate, pero este es un eclipse que tiene lugar en el Sistema Solar y no necesariamente en la Tierra. Claro, nosotros somos realmente, digo, yo considero que somos muy privilegiados de poder tener eclipses totales como el que va a suceder el próximo lunes. ¿La que sigue? Bueno, si no podemos el próximo lunes, pues nuestra próxima oportunidad va a ser el 30 de marzo del 2052. Y si no podemos en el 2052, creo que la próxima será en el 2078. Yo creo que yo ya voy a estar súper retirado en ese momento. Pero quiero decir que sí, qué bueno que tendré oportunidad, espero tener oportunidad el próximo lunes, porque el último evento en el que yo tuve chance de ver un eclipse fue en 1970. Yo tenía como siete años y en 1970 hubo un eclipse total que se fue visto en el Istmo de Tehuantepec. Ese sí tuve chance. El del 91 no, porque aunque escribí algo sobre eclipses, ya estaba yo fuera del país por cuestiones de estudio. Entonces, la que sigue, me voy a ir ya muy rápido. Hay muchos eclipses que van a tener lugar en el mundo. Si nos perdemos el de próximo abril aquí en México, pues podemos distinguir dónde va a haber otros, hacer unos ahorritos y a lo mejor tenemos chance de ir a algún otro país a ver un eclipse total o anular. ¿La que sigue? Y bueno, concluyo con esto, que es casi la penúltima diapositiva. Ven ustedes, quise ponerla porque esto raya en ciencia ficción, pero ya no lo es. Desde 1995 se hizo el descubrimiento del primer planeta fuera del Sistema Solar, un exoplaneta, y ahora ya se conocen algo así como 5700 planetas confirmados fuera del Sistema Solar. Y se estima que cada estrella en el universo va a tener un planeta al menos. Y por lo tanto, estamos hablando que en el universo podría haber algo así como 100 mil trillones de planetas. Y no hay razón para pensar que esos planetas no tengan sus lunas. O sea que habrá muchísimos eclipses que tendrán lugar en el universo al unísono. Y uno de ellos, la que sigue, ya ahora sí la última, es este sistema, es un sistema que está siendo analizado, esta es una versión artística, pero es un planeta del tamaño mucho más grande que Júpiter y que tiene como luna un planeta del tamaño de Neptuno. Y Neptuno es cuatro veces más grande que la Tierra. Entonces, es solo cuestión de tiempo cuando ya podamos descubrir lunas en otros sistemas estelares. Y ya, muchas gracias. Vengo también del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Esta es nuestra cámara Schmidt y este es el telescopio de Canonea. La siguiente, por favor. Esta es la franja de totalidad. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en esta zona se podrá ver solamente el 90 por ciento del sol cubierto, acá el 80 por ciento, el 70 por ciento y hacia arriba, hasta donde llega a nuestro país, podrán ver el 60 por ciento del sol cubierto. Bien, me toca decirles que la manera de ver el eclipse desde luego es a través un este es uno de ellos. Hace rato Lidiana me preguntó que si podía usar el del 91. Sí, siempre y cuando no esté rayado, porque si está rayado puede causar daño al ojo. bueno, la siguiente, por favor. Miren, por ejemplo, en Sinaloa vamos a tener la oportunidad de ver el eclipse al 100 por ciento. la parcialidad comenzará a las 9.50 de la mañana, el inicio de la totalidad a las 11.00 con 7.00 minutos. El máximo se alcanzará aquí y el fin de la totalidad aquí. ¿Por qué es importante esto? Lo que les mostró Miguel, la penúltima diapositiva muy bella, la pueden ver según los comentarios de mi maestra y amiga la doctora Silvia Torres aquí en este momento, pero todo lo tienen que ir previendo con mucho cuidado con el filtro o con esto que les voy a explicar enseguida. Bien, ¿cómo van a poder ver el eclipse desde su tierra? Lo pueden consultar aquí, en esta fuente. Me restringito solamente a Sinaloa, pero ustedes pueden consultar para el estado donde viven, porque no solamente ustedes que están conmigo aquí están interesados dónde está el Distrito Federal. Aquí está. O sea, la parcialidad comenzará a las 12.14. Sí, nosotros lo vamos a ver parcial. Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí están los tipos de filtros. Los filtros tienen que ser certificados. Les traigo una muestra de certificación. La información me la proveyó José García de Cosmos Scientific y entonces el dato fundamental para el filtro es este, que es la transmitancia del filtro. Ustedes tienen que buscar que el filtro que les vendan tenga esta transmitancia. Bien, ¿dónde pueden encontrar qué tipo de filtros que les están vendiendo están certificados aquí, en esta liga? Porque ahora he visto en el Internet que todo el mundo está ofreciendo filtros, pero no pueden ustedes comprar cualquiera. Tienen que buscar que esté certificado de esta manera como se lo estoy diciendo. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se puede ver el eclipse de manera indirecta? Mi cajita, por favor, Jesús. Así pueden construir sobre todo los niños, para mí esto es muy importante, una caja, es una caja de zapatos. le hacen un agujero, tienen dos opciones, la dejan así o le ponen una plaquita de papel aluminio y un agujero y entonces la ven acá abajo. acá está el papel de papel alba nene. ¿Tengo el video? ¿Está ahí el video? Sí. Tengo que agradecer a Horacio porque ayer que llegué a Conacyt se esmeró y mucho para hacer el video de hacer el otro tipo de caja. Adelante, por favor. Sí, el video. Hola, mi nombre es Ana Torres Campos y soy investigadora por México en Conacyt. Les quiero platicar que no se debe de hacer para observar el eclipse desde 8 de abril de 2024. No se debe de mirar el eclipse con nuestros ojos de forma directa. No se debe de mirar el eclipse utilizando binoculares o telescopios sin los filtros adecuados. No se debe de observar reflejado a través de agua o espejos y mucho menos debe de ser observado a través de las nubes, a través de lentes de sol, a través de radiografías, películas veladas o vidrios ahumados. Verlo de esta forma podría causarnos una ceguera parcial o total en nuestros ojos y lastimarnos muchísimo nuestra visión. El eclipse puede ser observado utilizando métodos indirectos. Les voy a mostrar cómo realizar uno de estos. Vamos a construir una caja para observar el eclipse este 8 de abril de 2024 utilizando materiales económicos que tenemos al alcance de nosotros en nuestros hogares y es una actividad que podemos realizar con nuestra familia o con nuestros compañeros en la escuela. Vamos a necesitar seis diferentes objetos. Una caja de cartón, un trozo de papel aluminio, una hoja blanca, tijeras o cúter, cinta adhesiva y una aguja o tachuela. Comprueba que la caja de cartón esté perfectamente cerrada. Si es necesario, pega las tapas, cubre los orificios con cinta adhesiva o con cualquier otro material para que esté completamente cerrada tu caja. en la cara superior perfora un cuadrado de 3 por 3 centímetros. Corta un papel aluminio de aproximadamente 5 por 5 centímetros y pégalo con cinta adhesiva para cubrir el orificio que acabas de cortar. En la parte central del papel aluminio perfora con la tachuela o la aguja un diminuto hoyo. Este agujero va a funcionar como una lente por la cual pasará la luz solar. En la parte inferior de la caja, en una de las caras frontales, corta una ventana rectangular que sea de aproximadamente el tamaño de una tarjeta bancaria. Introduce y pega el papel blanco en el fondo de la caja. Este papel va a actuar como una pantalla por la que se proyectará la imagen. Cuando esté ocurriendo el eclipse, dirige la caja hacia el sol donde se encuentra el aluminio con el orificio. La caja oscura es una manera segura y sencilla de disfrutar de este fenómeno astronómico espectacular. Gracias a Anita y a Horacio que hicieron esto. La diferencia entre ese que me parece mejor comparado con este es que yo tendría con este que mirar así y con aquel ya lo vieron se mira así. ¿Por qué lo traje también? Para presentarlo a ustedes y a todo público porque los niños van a querer ver y esta es una manera creativa de poner al papá y al niño a hacer este aparatito. Bien. Ahora les voy a decir cómo hacer esto. Gracias a Rosa Marta que tomó esta foto ayer cuando estaba yo distraído. Esto que está aquí es otra manera de ver el eclipse y traje el telescopio. Esto que tienen aquí es plástico lo pueden conseguir en cualquier ferretería como un filtro de aceite de camión o de coche o un embudo y acá le ponen papel albaneno. Ahora cuando tengan el telescopio y esto es importante también porque hay chicos que tienen su telescopio no pueden ver el sol con el telescopio. Hay filtros aquí hay filtros aquí está mi filtro este se pone aquí y entonces se mira a través de aquí con este ocular como lo he fijado a este embudo no se puede ver. Entonces para los que tienen su telescopio pero no pueden encontrar el sol les voy a dar la lección agustina que es de Agustín Márquez ponen alinean esto con el con esto también el telescopio de este lado y cuando se vea la sombra empiezan a buscar con su manita y a mover el telescopio soltándolo. Cuando ya lo ven allí conectan esto no hay que poner los ojos aquí porque se queman tengan mucho cuidado con eso los que tienen telescopio no pueden ver por aquí si el filtro no está puesto hay que tener mucho cuidado por favor adelante ¿cuál es el papel del filtro? Miren la luz dice mi amigo Alejandro Cornejo es la luz pero ¿qué es lo que tenemos de la luz que a veces se comporta como partícula y a veces como onda? Yo metafóricamente les traigo este dibujo esto es una esferita azul muy cerca del ultravioleta que nos causa daño en el ojo y este rojo también muy cerca del infrarrojo y entonces el filtro lo que hace es no dejar pasar la energía que nos podría causar daño adelante por favor la siguiente bien atrás de esto hay una gran cantidad de trabajo hecho por muchos colaboradores vaya a mi agradecimiento Alejandro Cornejo Lupita Flores Agustín Márquez Rosa María y Rosa Marta y ya mencioné a Horacio y a Anita Anita fue mi alumna en el Inaúe y curiosamente hoy anoche que llegué me tuve que salir de la sala donde estaban grabando porque estaba muy nerviosa entonces preferí irme y es que esto suele suceder cuando el alumno está haciendo algo y está el maestro presente se pone muy nervioso entonces me fui de ahí pero salió muy bien el video de Anita Carlos Guzmán ayer justamente le preguntaba esto al presidente López Obrador doctor Agulla buen día para todos y todas pues es consultarle sobre estos filtros aprovechando que decía el doctor que se venden en la Ciudad de México hay un sistema penitenciario que está fabricando filtros es uno como uno puede ver o hay un logo que muestre que está certificado el filtro y dos en qué instancias se pueden adquirir porque por ejemplo en el caso de los penitenciarios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también aquí a un costado hay una tienda donde se pueden adquirir ¿cómo saber si un filtro está certificado o no doctor? el filtro tiene que tener esa certificación que indicó el doctor si no tiene impresa la certificación no lo lo adquieran y menos lo usen tiene que estar impresa la certificación del filtro están ahí los datos vamos a hacer un folleto muy claro que va a salir hoy mismo en donde vamos a poner esos datos se los vamos a dar aquí a Jesús para que se los envíe y lo tengan muy preciso si no está impresa de manera oficial esa certificación no hay que usar los filtros por eso la cajita esa sí no tiene vuelta de hoja porque los niños pueden además de aprender a hacer una de estas cajas oscuras verlo de manera indirecta totalmente segura y dos cosas muy rápidas la primera el daño que puede provocar el que una persona vea aunque sea por un minuto en la retina que es básicamente lo que se quema que puede explicar el cómo afecta la retina lo que es la luz solar la quema es permanente es una ceguera permanente pero que puede explicar un poco eso para que la gente tenga el cuidado si puede afectar la retina también la córnea es decir si puede causar un problema de visión de ceguera parcial o inclusive total dependiendo también de las condiciones de los ojos de la persona y del tiempo de exposición es un daño físico claro que si puede producir un problema grave de visión entonces pues no hay que arriesgarse ya hay otras maneras de mirar y de apreciar y de disfrutar el eclipse y ya para terminar en qué partes o qué institutos van a tener acceso al público sabemos que en el caso del planetario Erro en el caso de la UNAM también regularmente se hace pero en el caso de CONACYT mostraran algunos puntos ahí en el mapa pero que otros puntos en el país también les vamos a mandar esa información detallada va a estar toda disponible ya está desde hace un mes en la página y redes de CONACYT hoy mismo en CONACYT a las 12 va a haber pues una ampliación de estas explicaciones van a haber ahí filtros que hemos elaborado desde uno de los centros y también hemos adquirido para distribución gratuita y esto se va a estar replicando como indiqué en el mapa en varios de los centros públicos de investigación del CONACYT toda esta información se va a distribuir en un folleto que va a resumir también cómo hacer las instrucciones para hacer la caja de proyección adelante Liliana gracias buenos días a todas y a todos Liliana Noble de Pulso Saludable doctora buenos días yo quisiera conocer hablaba el investigador que hay probabilidad de algunos eventos en las telecomunicaciones a qué se refieren exactamente qué va a pasar con el internet se habla de que pudiera suspenderse también vía satelital la señal del teléfono saber con exactitud qué puede pasar y también conocer cuál es el tiempo estimado en el que el que esté interesado en verlo a través de los filtros o de los lentes pudiera ser si por periodos parciales de 20, 30 segundos o puede ser indefinido para no causar un daño en la retina gracias para esta pregunta si es por proyección pues puede apreciarse durante todo el evento en los minutos previos en que se va ocultando la cara del sol durante la totalidad y luego cuando se va otra vez volviendo a despejar la cara del sol siempre y cuando se estén utilizando los filtros adecuados con certificación o este método de proyección o el método que explicó el doctor sin mirar directamente sin tener los filtros en un telescopio casero en cuanto a este impacto no sé doctor si usted quiere detallar este tema técnico sí gracias sí a lo que me refería en realidad es que en un eclipse uno tiene la oportunidad de ver la atmósfera exterior o superior del sol que no puedes ver de otra forma digo en la actualidad ya se pueden utilizar eclipses artificiales digamos a través de un método que se llama coronografía pero en realidad me refería a eso podemos ver la atmósfera superior y lo que en esa atmósfera superior se producen eventos físicos que es lo que provoca eventualmente problemas en las telecomunicaciones o sea partículas que provienen del sol impactan la atmósfera terrestre y afectan las telecomunicaciones hay un evento muy importante que se llamó el evento Harrington hace como 150 años que provocó que transformadores explotaran por ejemplo solo de partículas descargadas que llegaban al sol y provenían de la zona que solo puedes ver con los eclipses se está monitoreando constantemente hay un laboratorio nacional apoyado por el CONACYT que se llama el Laboratorio Nacional de Clima Espacial y justamente ahí están llevando a cabo el monitoreo para poder predecir con algo de anticipación un evento de esta naturaleza ¿Tiene una relación con los sismos y con los huracanes? No, no, esto es aparte Sí, qué bueno que hace esa pregunta no se debe tampoco tomar foto y estar viendo o sea, se puede tomar sin estar viendo o como una selfie en donde el sol está en nuestras espaldas y entonces sí se puede pero tampoco ver a través de cámaras o a través del celular es el mismo principio que explicó el doctor si no hay un filtro adecuado también se puede lastimar la vista ¿A repartir filtros para las personas? ¿En qué puntos repartirían filtros? En todas las sedes de los centros públicos de investigación va a haber disponibilidad desde luego en Sinaloa en donde hay en paralelo a la conferencia mañanera del presidente hay también eventos programados en una subsede que tenemos ahí de un centro público de investigación hoy mismo va a haber un evento y durante el eclipse va a haber una transmisión en tiempo real de lo que va a estar sucediendo en Sinaloa y también ahí va a haber disponibilidad de filtros En el SIO que es un centro de investigación en óptica en Guanajuato hay disponibilidad de filtros y los filtros cuestan con certificación entre 20 y 40 pesos cada uno como los que les repartimos creo que sí se les repartió para que tengan de Conacito están ahí después después les vamos a regalar un filtro aquí les voy a enseñar no lo tengo acá pero bueno los que están construidos por parte del centro de investigación en óptica aquí está van a tener uno de estos y esto también ustedes nos pueden ayudar a difundir estos son los que hemos fabricado en Conacit en el centro de investigación en óptica y van a estar disponibles tanto desde el centro que está en Guanajuato pero también aquí en la ciudad vamos a tener disponibilidad para regalar estos van a ser regalados vamos a tener mil filtros para regalar en Conacit pero disponibilidad en los otros centros pues diversas cantidades adelante muchas gracias Sandra Aguirre de Grupo Alza Comunicaciones quiero preguntarle si este eclipse tiene alguna afectación en las personas físicamente o emocionalmente pueden cambiar de bueno enfermedades pueden cambiar de humor o qué tanto nos puede afectar gracias no la afectación es o sea todas estas creencias de que los eclipses pueden causar problemas en mujeres embarazadas o alguna afectación de alteración emocional no están fundamentados no están fundamentados científicamente los animales suelen ser muy sensibles entonces hay una reacción inclusive previa en los momentitos en que se está cambiando la disponibilidad de luz demostrando cuán importante es biológicamente el sol y los ciclos de día y de noche para todos los seres vivos incluyéndonos a nosotros pero sin que esto implique una afectación de ese estilo que se ha convertido Gracias por ver el video.